Hola bienvenidas en el vídeo de hoy te voy a compartir el paso a paso de este chaleco lo había subido antes en un video short pero hoy quiero compartirte el paso a paso bueno para esto vamos a tomar la medida del contorno del pecho entonces dependiendo de la medida que tengas en el pecho entonces de eso vamos a hacer el ancho el largo también depende del largo que tú quieras entonces en el caso mío yo el que voy a hacer lo voy a hacer de 62 centímetros de largo y de ancho la persona tiene 120 entonces tengo que hacer 60 y 60 cada lado o 55 y 55 centímetros no dependiendo pues como para la talla l serían 55 y 55 de la parte de adelante y 55 la parte de atrás entonces y de largo de 62 a 65 centímetros entonces para eso vamos a hacer cadenas hasta obtener el largo que necesitamos cierto hacemos corredizo y hacemos cadenas hasta obtener ese largo que necesitamos en múltiplos de tres entonces vamos a hacer cadenas de tres en tres tres seis nueve doce 15 y 18 y 18 21 cierto 25 así de tres en tres entonces para que me dé la medida que yo necesito yo hago cadenas hasta obtener los centímetros deseados si por alguna razón me quedan 81 82 entonces busco la medida el número de cadena el número de cadenas que más se asimile a la medida en el caso mío necesité 180 cadenas entonces 180 cadenas más tres cadenas cierto y hacemos en cada cadenas las tres que hacemos demás las dejamos como un punto alto luego tomamos lazada y en la cuarta cadena hacemos un punto alto puntos altos y vamos a hacer puntos altos por todas las cadenas ok después de tener las cadenas que tú necesitas y los puntos altos que tú necesitas entonces en mi caso son 180 puntos que quedan múltiplos de tres entonces cuando ya hayas terminado los puntos altos haces nuevamente cuatro cadenas cierto después de los puntos altos cuatro cadenas luego tomas doble lazada y en el siguiente punto un punto doble alto un punto doble alto tomo doble lazada y hago otro punto doble alto paso por dos paso por dos y paso por dos y paso por dos dos veces entonces quedo estas cadenas quedan como un punto doble alto entonces aquí quedo con tres puntos altos contando con las cadenas ahora nuevamente tomo doble lazada y en el siguiente punto simulo el punto alto simulo el punto alto simulo el punto alto simulo el punto doble alto entonces llego hasta allí hasta donde terminaría el punto alto me quedan tres hebras encima del ganchillo si yo podría hacer aquí puntos cierto podría cerrarlo pero no tomo lazada nuevamente salto un punto y en el siguiente punto vuelvo y hago otro punto alto alto entonces aquí ya cierro el punto doble alto bueno entonces ahora una cadena tomamos lazada nuevamente y aquí cogemos esta hebrita y esta esta otra hebrita estas dos hebritas de los dos puntos altos que terminarían aquí y por allí aquí hacemos el punto alto ok otra vez doble lazada en el siguiente punto simulamos el punto alto y ahí quedo con tres lazadas o tres hebritas en el ganchillo tomo lazada nuevamente salto un punto y en el siguiente hago el punto alto alto doble dos y aquí una cadena tomo lazada nuevamente tomo estas dos hebritas de acá delante y aquí hago el punto alto y aquí hago el punto alto entonces así se va formando con el tejido la x y en medio de las dos la o entonces nuevamente tomo doble lazada en el siguiente punto simulo el punto alto tomo lazada nuevamente y salto un punto y en el siguiente punto hago el punto alto una vez dos veces tres y cuatro aquí y una cadena y tomo lazada y aquí tomo las dos hebritas y aquí hago el punto alto esto es lo que voy a continuar haciendo cuando ya termine esta vuelta de los puntos altos doble entonces te muestro que voy a hacer esto es lo que voy a hacer por toda la fila de los puntos altos cierto porque los múltiplos de tres aquí ocupan tres puntos cierto el primero que ocupo con este este que el que salto aquí y acá ocupo otro punto por eso deben de ser múltiplo de tres puntos altos de tres puntos termino el punto alto y así entonces cuando ya llega a este al final de la de los puntos altos nos vemos como son múltiplos de tres en los últimos tres puntos vamos a hacer tres puntos doble altos dos lazadas y hacemos y hacemos tres puntos doble altos y aquí en las cadenas que inicialmente dejamos como punto alto también cierto ahora hacemos dos o tres cadenas dependiendo de cómo quede y lo que vamos a hacer son puntos altos entonces pero los puntos altos hacemos esta cadena estas dos cadenas o tres cadenas quedan como un punto alto y hacemos otro punto alto tomó lazada y en el siguiente punto alto otro punto alto y ahora aquí dentro en este que hicimos la cadena para separar los dos puntos de acá dentro de este hacemos tres puntos altos uno dos puntos altos y tres puntos altos y ahora aquí no hacemos cadena ni nada simplemente tomamos lazada nuevamente y en este espacio hacemos tres puntos altos dos puntos altos y en el siguiente tres puntos altos si entonces esto es lo que vamos a hacer por toda la vuelta y para que no quede como tan como como se dice allí bueno que no quede tan simple entonces cuando terminemos esta vuelta de los puntos de los esta partecita que se forma aquí en la equis que se hace en el punto en la vuelta anterior vamos a hacer puntos altos otra vuelta de sólo puntos altos y al volver de los puntos altos volvemos y hacemos esto mismo los tres puntos doble altos y luego el mismo motivo de la equis que se hizo acá ok como ya tengo yo adelantado entonces voy a mostrarte cómo se hace para hacerlo en una sola pieza debajo de donde va la manga entonces voy a explicarte allí y yo continúo haciendo esto entonces ya teniendo los 55 centímetros que sería esto para la espalda cierto si ya tenemos 55 centímetros que es lo que yo estoy haciendo esto este el que yo tengo entonces es 55 y si es para una talla m serían 45 centímetros cierto de ancho para la parte de la espalda entonces aquí yo tengo 50 centímetros cierto en este que esto es una talla L entonces ahora ya habiendo terminado aquí yo tengo marcado porque aquí tengo 20 centímetros que voy a dejar claro 22 centímetros que voy a dejar para la manga cierto entonces aquí tengo exactamente 22 centímetros entonces aquí marqué a partir de aquí voy a tomar hilo y voy a empezar a tejer para hacerle la parte de adelante entonces entonces aquí que sería la parte de la axila entonces aquí voy a hacer punto alto tomo los dos los dos hilos para que no se vaya a zafar el hilo cierto y aquí voy a hacer 1 2 1 2 y 3 ya tengo 3 entonces aquí voy a hacer el punto alto de la punto doble alto o el punto x cierto entonces entonces aquí hago este punto es doble alto perdón doble lazada y voy a hacer 2 puntos doble altos tomo doble lazada y en el siguiente hago otro punto doble alto tomo doble lazada y en el siguiente voy a hacer el punto x entonces simulo el punto alto dejo allí 3 hebritas por encima del ganchillo tomo lazada nuevamente salto un punto y en el siguiente hago el punto alto y ahora termino el punto doble alto una cadena tomo lazada y recuerda aquí tomo esta hebrita y tomo esta otra hebrita tomo las dos hebritas y aquí hago el punto alto tomo doble lazada tomo doble lazada tomo doble lazada en el siguiente punto nuevamente tomo doble lazada tomo doble lazada en el siguiente espacio simulo el punto alto salto solto salto un punto y en el siguiente hago el punto alto y termino haciendo el punto doble alto 2 2 y 2 ahora una cadena tomo lazada tomo las dos hebritas de la parte de adelante de estos dos puntos y aquí hago el punto alto y esto es lo que voy a continuar haciendo hasta llegar acá donde tengo el punto alto y aquí hago el punto alto y el marcador estas son las puntas de los hilos que uní entonces las estoy perdiendo allí tejiendo te las estoy perdiendo con el tejido entonces siempre recuerda que son doble lazada luego simulando el punto alto saltar un punto y en el siguiente el punto alto entonces dos paso por dos paso por dos nuevamente paso por dos y paso por dos ahora una cadena tomó lazada nuevamente y aquí en estas dos hebras del frente de los dos puntos aquí dejo el punto alto y eso es lo que me forma la x entonces se forma la x con el hilo y a la vez se forma la o con las dos x ok entonces yo voy a continuar haciendo esto y cuando llegue acá al marcador nos vemos nuevamente bueno aquí ya terminé y quede con 21 motivos 21 motivos de la x cierto entonces ahora lo que voy a hacer es hacer puntos puntos altos en cada punto como lo había hecho te había mostrado al comienzo cierto entonces hacemos una y dos cadenas y en este dentro del espacio citó que se forma aquí aquí vamos a hacer en este caso como este estas cadenitas cuentan como un punto entonces aquí sólo vamos a hacer dos puntos y dos puntos entonces ahí quedarían ya con las cadenas los tres puntos que corresponde tres puntos en cada motivo ahora en este siguiente hacemos tres puntos altos ya sabes que el punto alto es tomar lazada insertamos el ganchillo tomamos y lo pasamos por dos y pasamos por dos es el punto alto entonces esta clase de puntos altos son los que vamos a hacer dentro de cada la vuelta v v que se forma aquí en esta vuelta anterior entonces uno y tres puntos altos y vamos a hacer esto hasta llegar acá de aquí como tenemos tres puntos doble altos que hicimos para comenzar esta vuelta aquí hacemos tres puntos también un punto encima de cada punto pero en este es en esta vuelta recuerda que son puntos altos ya llegué aquí al último punto de esta vuelta entonces aquí nuevamente hago dos o tres cadenas dependiendo cómo quieres que te quede yo solo hago dos porque las tres me quedan muy largo entonces ahora tomo lazada y en cada punto alto de la vuelta anterior voy a hacer un punto alto esta vuelta es así solo puntos altos encima de los puntos altos de la vuelta anterior en cada punto alto en cada punto alto un punto alto hasta llegar aquí ok y vamos a hacer esto esta vuelta de puntos y luego hacemos otro motivo dos motivos más de esto mismo de este de la x o la o que se forma la x se forma con el hilo y la o se forma en medio de las dos x entonces vamos a hacer dos motivos más en esta parte del chaleco que esto es abajo de la axila ok bueno aquí ya terminé la vuelta de los puntos altos o sea que que quede después de los del motivo que se forma con la x y la o y se los puntos altos que es los que van dentro de este espacio cierto y otra vuelta de puntos altos entonces ahora voy a hacer otra vez el motivo 1 2 tres cadenas doy la vuelta y aquí voy a hacer otra vez el mismo motivo del d bueno esta equis pero 1 1 2 3 bueno ahora en el en este mismo punto voy a hacer el tomo doble lazada hago el punto simulando el punto alto y en el siguiente punto no es en el mismo punto tomo doble lazada ahora hago otro punto doble alto doble alto tomo lazada y otro punto doble alto tengo que hacer tres puntos porque el motivo no lo puedo hacer desde acá y ahora tomo doble lazada y en el siguiente punto que ya sería de esta parte hago un punto simulando el punto alto quedo con tres aritos encima del ganchillo salto un punto y en el siguiente siguiente termino el punto alto termino el punto alto el punto doble alto una cadena tomo lazada y en estas dos hebras de los dos puntos hago el punto alto nuevamente tomo doble lazada en el siguiente punto simulo el punto alto quedo con tres aritos encima del ganchillo tomo lazada salto este punto de aquí y en el siguiente tejo el punto alto y termino el punto doble alto una cadena tomo lazada inserto en las dos hebras de aquí hago el punto alto ok entonces este punto doble alto se hace con doble lazada y en este caso cuando vamos a hacer el motivo lo que hacemos es pasamos por dos terminamos aquí quedaría terminado el punto alto cierto y hacemos dos dos veces más de punto alto una lazada y otra vez el punto alto es muy fácil de hacer entonces yo continúa haciendo esto hasta llegar acá y nos vemos ahora bueno aquí ya estoy llegando al final de esta vuelta estos últimos tres puntos son tres puntos doble altos en los últimos tres puntos altos de la vuelta anterior cierto entonces paso por dos paso por dos y paso por dos entonces esto es lo que el resultado que voy a obtener después de cada vuelta al final los tres puntos en el otro en el próximo que me toque no sé si toque acá o acá si ya termina acá pues termina en un punto cierto porque acá es la parte de la manga entonces yo continúa ahora 1 2 cadenas o 3 cadenas damos la vuelta perdón doy la vuelta y ahora hago lo mismo tomo lazada punto alto punto alto encima del punto alto encima del punto alto doble punto alto anterior aquí una sola lazada y encima en medio en el en este espacio de la x aquí hago tres puntos altos en el mismo espacio 1 2 puntos altos y 3 puntos altos en el mismo espacio ahora tomo lazada aquí no dejo nada sino en este espacio en este espacio en este espacio de la cadena que separa estos dos puntos de la x aquí hago tres puntos altos 3 puntos altos y esto continúo haciendo en cada punto alto en cada espacio de estos dos puntos altos separados por la cadenita de la vuelta anterior hago los tres puntos altos y esto es lo que continúa haciendo por toda la vuelta ok ok entonces hasta llegar aquí donde tengo que esto sería la parte bajo bajo la axila ok entonces yo voy a terminar de hacer esto y nos vemos y luego cuando llegue aquí hago dos cadenas terminando esta vuelta dos cadenas y sigo tejiendo puntos altos para volver bueno cuando ya haya hecho esa vuelta dos cadenas y sigo tejiendo puntos altos nuevamente vuelvo y hago estos mismos motivos como te explique con doble punto alto y luego simulando el punto alto tomando lazada saltando un punto y haciendo y terminando el punto doble alto entonces esto mismo lo vamos a hacer otra vez más y luego nos vemos aquí terminamos aquí terminé nuevamente la fila de la vuelta de puntos altos ahora aquí corresponde doble punto alto entonces hago tomo dos lazadas y en el siguiente punto ya subí tres cadenas hago el punto doble alto entonces las cadenas cuentan como un punto y dos puntos doble altos ahí quedo con tres puntos ahora nuevamente doble lazada en el siguiente espacio simulo el punto alto sin terminarlo tomo lazada salto un punto en el siguiente y hago lo mismo que he venido haciendo con los motivos x una cadena tomo lazada y aquí las dos hebras las tomo por delante y allí hago el punto alto entonces esta vuelta corresponde hacer esto hasta llegar acá y esta es la última que hacemos para esta parte de la axila y luego ya continuamos tejiendo hasta llegar hasta llegar acá para unir con esta parte entonces vamos a tener que tejer esto hasta llegar acá de este mismo largo esta misma cantidad de puntos que me quedaron aquí los cuento y es los que voy a hacer bueno ahora te explico ay bueno me adelanté aquí cuando ya terminé aquí los dos puntos altos después de haber terminado con el último motivo hice dos puntos doble altos y a partir de allí 35 cadenas que son los mismos puntos que tengo a este lado entonces de aquí donde tengo el marcador acá donde termina la parte que va en el cuello o en el hombro hay 35 puntos altos entonces de aquí a acá hay 35 puntos altos entonces que corresponde hacer ahí aquí como esta es la parte de la axila 35 cadenas a este lado ahora me estoy devolviendo después de las 35 cadenas me estoy devolviendo con puntos altos cierto para ahora hacer en este encima de estos motivos los puntos altos que corresponden en cada dentro de este espacio de cada espacio de estos los tres puntos altos en cada espacio de estos corresponden tres puntos altos entonces yo estoy haciendo ahora los 35 puntos en los puntos altos en las cadenas que tuve que aumentar para hacer la parte de adelante a partir de aquí te dejo la parte de adelante esta es la parte de la axila esta es la parte de atrás y aquí estoy tejiendo la parte de adelante entonces yo continúo haciendo puntos altos por estas cadenas y luego en estos dos puntos que fue los que terminé hago un punto alto encima de cada punto y luego continúa haciendo tres puntos altos en cada espacio de estos entonces eso es lo que voy a continuar haciendo aquí los tres puntos que corresponden en cada punto de estos y acá en estos dos puntos altos que finalice de esta vuelta hago puntos altos y aquí voy terminando los puntos altos sobre las 35 cadenas que tuve que hacer para la parte de adelante el chaleco bueno ya habiendo terminado cierto las dos partes aquí me falta pero como esta es la parte de la manga sisa yo ya terminé esta parte de acá del otro lado y las dos partes cierto entonces aquí queda la parte de la sisa y aquí uno las dos partes en el hombro cierto entonces aquí en la parte del hombro uno las dos partes la de este lado y la de este lado también y luego le paso por toda la parte de aquí de la manga y por toda la parte de acá de adelante le hago punto deslizado ok y en la parte de acá abajo de la cintura le hago puntos bajos alrededor de toda esta parte le hago puntos bajos cierto y en esta parte le hago puntos bajos entonces aquí en la parte de la cintura le hice puntos bajos al borde y en la parte de aquí adelante y en la parte de la manga sisa le hice punto deslizado entonces ese le hago punto deslizado entonces esto es lo que obtuve después de haber hecho todo el proceso ok bueno entonces esto es todo por hoy te agradezco por acompañarme te invito si te gustó a darle like al video y suscribirse en el próximo video te mostraré como me quedo el otro muchas gracias y bendiciones muchas gracias y bendiciones